Saludos, mi nombre es René Cibrián Y mi nombre es Gerson Armando Calito Requeno Representamos a nuestro equipo de trabajo Estamos cursando tercer año de la carrera de arquitectura en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Gerardo Barrios ¿Sabías que el concepto de la arquitectura verde se deriva de buen informe presentado a la ONU en 1987 por la primera ministra noruega en la que hacía alusión al desarrollo sustentable? ¿Por qué este tipo de arquitectura es tan importante para la preservación del medio ambiente en nuestro país? Sin ninguna duda, la arquitectura verde es el camino por el que deberíamos seguir Se preocupa por generar espacios que respeten el medio ambiente y los recursos que obtenemos de él Por ejemplo, ¿qué tal si un día El Salvador fuera un pionero en el mundo en diseñar y construir urbanizaciones que respeten nuestro medio ambiente? ¿Qué tal si en lugar de deforestar tantos hectáreas para urbanizar se proyectasen espacios que respeten los árboles y donde se encuentran e incorporarlos en el diseño? Al pensar en arquitectura sustentable, nos aseguramos de dejar un legado mejor a futuras generaciones, un mejor medio ambiente, un mejor El Salvador Con este proyecto buscamos dar más visibilidad a este tipo de arquitectura en nuestro país, aún estamos a tiempo de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de proyectar, nuestra forma de diseñar y sobre todo nuestra forma de construir Deseamos que esta información no se quede hasta aquí Los invitamos a continuar informándose sobre la arquitectura sustentable y sus beneficios Y más importante aún, comenzar a avanzar hacia un futuro más verde y más amigable con nuestro medio ambiente y los recursos que nos proveen Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ellos que arrepentirse de no haber hecho nada Aún podemos intentarlo